Bueno, este es un curso que se llama Viveros Agroforestales. Está dirigido a alumnos de grado, es una asignatura optativa, pero teniendo en cuenta la demanda de la municipalidad en recibir capacitación en este tema, los invitamos a participar del curso. ¿Qué ejes temáticos, cuál es la estructura de esta capacitación? Bueno, este curso está orientado a lo que sería la planificación de un vivero, teniendo en cuenta lo que cada grupo, digamos, o los participantes estén pensando. Como esta asignatura contempla la multiplicación de especies de uso múltiple, se abordan técnicas de propagación de plantas por semillas, por estacas, por acodos, por injerto, que se adaptan a distintas especies. Entonces, ellos, de acuerdo al objetivo de su proyecto, van a orientarlo y también a las especies que quieren multiplicar. Digamos, uno puede optar por alguna de las técnicas que estén orientadas a las especies que elijan. ¿Son varios encuentros que se van a desarrollar? El curso contempla nueve clases, tiene 30 horas de duración y dentro del curso, bueno, se ven aspectos teóricos y aspectos prácticos y al final del curso ellos presentan una idea de proyecto. También tenemos una visita a un vivero para que vean una infraestructura distinta a la que tenemos armada acá en el vivero de la facultad y vean otras alternativas. ¿Cuál es la valoración que realiza de estas instancias de articulación con otras instituciones de la ciudad, en este caso el municipio, para llevar adelante estas actividades de capacitación? Me parece muy interesante. Nosotros, como te decía al principio, está orientado a alumnos de agronomía, pero cuando se suma gente de afuera es una experiencia muy rica porque también nosotros nos nutrimos de las experiencias que ellos tienen, hacemos intercambio de conocimientos y de prácticas que también a nosotros nos sirven. Y más ahora que todo se está volcando hacia una forma de producir, digamos, más ecológica, más amigable con el ambiente, sin el uso de productos químicos. Entonces buscar prácticas de manejo que sean más amigables. ¡Gracias!